No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo, ventanas de mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe de quién es, y si supieran, ¿qué sabrían? Daís al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, verdadera, desconocidamente verdadera, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte que pone húmedas las paredes y brancos los cabellos de los hombres, con el destino que conduce la carroza de todo por la vía de nada, hoy estoy vencido como si supiera la verdad, hoy estoy lúcido como si estuviera a punto de morir y no tuviera otra humandad con las cosas, que una despedida convirtiéndose esta casa y este lado de la calle en la fila de vagones de un tren y una partida silbada dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos en la salida. Hoy estoy perplejo como quien pensó y creyó y olvidó, hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabakería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro, fracasé en todo. Como no me propuse nada, tal vez todo haya sido nada, del aprendizaje que me proporcionaron, me desprendí por la ventana trasera de la casa, me fui al campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles, y cuando había gente era como la otra, me aparto de la ventana, me siento en una silla, ¿en qué he de pensar? ¿Qué sé yo de lo que seré? Yo, que no sé lo que soy, ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas, y hay tantos que piensan ser lo mismo que no puede haber tantos. Genio, en este momento, cien mil cerebros se consiguen en sueños genios como yo, y la historia lo rescatará, quien sabe, ni a uno, y no quedará sido estiércoles de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí, en todos los manicomios hay locos enfermos con tantas certezas, yo, que no tengo ninguna certeza, estoy en lo cierto o equivocado, no ni en mí. En cuantas guardillas y no guardillas del mundo, no hay hasta ahora genios para sí mismos soñando, cuantas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, realmente altas y nobles y lúcidas, y quien sabe, si realizables. Nunca verán la luz del sol real, ni hallarán oídos humanos, El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no de quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que la polémica, estrechado contra el pecho hipotético, más humanidades que Cristo. He creado filosofías en secreto que ningún canto escribió, pero soy, y tal vez lo seré siempre, el de la guarnilla. Aunque no viva en ella, seré siempre el que no nació para esto, seré siempre solo el que tenía cualidades, seré siempre el que esperó que le abrieran la puerta de una pared sin puerta, y cantó la cántiga del infinito en un gallinero, y escuchó la voz de Dios en un pozo cerrado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Que la naturaleza me vierta sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello, y lo demás que venga si viniera, o si tuviera que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos al mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno. Salimos de casa y en la tierra entera, además del sistema solar y la vía láctea, indefinida. Come chocolates, pequeña, come chocolates. Mira que no hay más metafísica en el mundo salvo los chocolates. Mira que todas las religiones nos enseñan más que la confitería. Come, pequeñita sucia, come. Pudiera yo comer chocolates con la misma verdad con que tú comes. Pero yo pienso que al quitarles el papel plateado que es de hoja de estaño, arrojo todo al suelo como he arrojado la vida. Pero al menos queda de la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, umbral abierto hacia lo imposible. Pero al menos me consagra a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos en el gesto amplio con que arrojo la ropa sucia que soy, sin un rol definido para el curso de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas que no existes y por eso consuelas, o diosa griega, concebida como estatua con vida, o patricia romana, imposiblemente noble y nefasta, o princesa de trovadores, gentilísima y disfrazada, o marquesa del siglo XVIII, escotada y distante, o un culto célebre de la época de nuestros padres, o no sé qué moderno, o no sigo bien que todo eso sea lo que sea, como sea, sin respirar, sin inspirar. Mi corazón es un cubo de basura vaciado, de quienes invocan espíritus, invocan. Yo me invoco a mí mismo, me entro nada, me acerco a la ventana, y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los vehículos en paz, veo los entes vivos, vestidos que se cruzan, veo los perros que también existen, todo esto me pesa como una cantidad de ciego, y todo esto es extranjero, como todo lo que no es. Viví, estudié, amén, y hasta creí. Y hoy no hay mendigo, el imprimido, y solo por un ser yo, y en cada uno los contratos, y las llagas, y la mentira, y mi pensión. Tal vez nunca hayan vivido, ni historiado, ni amado, ni creído. ¿Por qué es posible hacer real todo eso sin saber hacer nada de eso? Tal vez hayan existido apenas como un lagarto al que le cortan la cola, y que es cola antes del lagarto, y retorce dientos, hice de mí lo que no supe, y lo que podía hacer de mí no lo hice, el disfraz que me puse no era el indicado, enseguida me tomaron por quien no era, y no lo desmentí, y me perdí. Cuando quise quitarme la máscara estaba pegada a la cara, cuando me la quité y me miré en el espejo, ya había en medicina, estaba borracho, ya no sabía ponerme el disfraz que no me había quitado, arrojé la máscara, y dormí en el vestuario, como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo, y voy a escribir esa historia para debuntar que soy sublime, esencia musical de mis versos inútiles, ojalá pudiera encontrarte como algo que yo hubiera hecho, y no me quedara siempre enfrente a la taballería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo, como un tapete con el que un borracho se tropieza, o un felpudo que los gitanos se han robado y que no valía nada, pero el dueño de la taballería se asomó a la puerta y se quedó allí, lo miró con la incomodidad de la cabeza algo torcida, y con la incomodidad del alma que no comprende bien, él morirá, y yo moriré, él dejará el letrero, yo dejaré versos, en determinado momento morirá el letrero así como los versos, después de ese momento morirá la calle donde estuvo el letrero, y la lengua en que fueron escritos los versos, morirá después el planeta gigante en que todo esto sucedió, en otros satélites de otros sistemas, lo que se parezca a gente, continuará haciendo cosas como versos, y viviendo bajo cosas como letrero, siempre una cosa frente a la otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan verdadero como el sueño, del misterio de la superficie, siempre esto o siempre aquello, o ni una cosa ni la otra, pero un hombre entró en la tabla que vino, a comprar tabaco, y la realidad plausible se me viene de repente encima, mi médico levantó en el rico convencido humano, y voy a intentar escribir estos versos en que digo lo contrario, enciendo un cigarro al pensar en escribirlos, y saboreo en el cigarro la liberación de todos los pensamientos, sigo el humo como una ruta propia, y gozo en un momento sensible y competente, la liberación de todas las especulaciones, y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar indisposta, después me reclino en la silla, y sigo fumando, mientras me lo concede el destino, seguiré fumando, si me casara con la hija de mi lavandera, tal vez sería feliz, visto lo cual, me levanto de la silla, me dirijo a la ventana, el hombre salió de la tabanquería, mutiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones, ah, lo conozco, es Estevez, que no tiene metafísica, el dueño de la tabanquería llegó hasta la puerta, como por un instinto del vigo, Estevez se volvió y me vio, me hizo una señal de adiós, me grité, adiós Estevez, y el universo, se me reconstituyó sin ideal, ni esperanza, y el dueño de la tabanquería sonrió, la tabanquería,